Saludos mi gente como están? Soy Diego González y este es un nuevo vídeo vlog con Río Mejota qué pasa mi gente aquí Diego González hoy de vacaciones ando acá en la Serena un relajo para mí una salida familiar ya estaba chato de entrevistas reggaetonero no quiero ver a ni un weón más de eso qué pasa mi hermano Diego? Cris de M.J. Cómo estás mi rey verdad que eres de la Serena? Sí, porque qué haces aquí? Tú estás hablando bien de los entrevistados que me gusta entrevistarlos ¿Cuándo es pitito? Usted no pierde su tiempo Se había olvidado, esta es la playa de Totor Alillo Seguro rey viviste el quito de aquí? Sí, como ha resistido mi gusto, viste mi mundo Esta es la playa más bonita de Serena, hermano, por eso... Es como el Cachagua de la Serena El Caribe la Serena El Caribe vamos a hacer un panorámico Un panorámico Oye, los cabros que están ahí son amigos tuyos? Sí, son mi hermano A ver, presentémoslos pues ahí ¿En qué anda Cris M.J.? Ya que me lo topé, mira ahí están los cabros Mira cabros Mi hermano Tobal es mi hermano Chico con la nombre más Ah verdad, Tobal, sí, sí Escuchamos los temas de Tobal Claro, mi hermano Ah, güey Estuvimos con dos amigos más pero estaban comprando Duro, rey Oye, estamos en tu zona, fuiste a mi zona Hoy vuelvo a tu zona Bonito, sí Está un poco noblado pero igual se ve bonito Sí, rey Oye, ¿y qué onda? ¿Tení buenos recuerdos aquí? ¿De infancia te venías a bañar acá? Sí, hermano Incluso vine con una persona que ahora ya no está con nosotros Ella era con mi mamá hermano que se llama Nomi ¿Te trae recuerdos? Igual vinimos para esta playa ¿No había que mencionarte que era cantante o esta era tu mamá? No, ella misma más real Pero ella vino para acá con nosotros Fue como la última playa que estuvimos con ella hermano Y se le perdió hasta un anillo de oro ahí en la playa Yo vengo para acá, me acuerdo de eso Así de la nieve, se le perdió la noche Y para acá pues hermano Los anillos La casualidad de la vida La gente no lo va a creer Pero esto fluye, esto fluye Oye Rey, aprovechando, aprovechando que te topé Estoy grabando un vlogcito tranquilito aquí ¿Qué podemos hacer en esto? Todo el anillo A todo esto La gente va a pensar que este es el doku Eso sigue pendiente Hoy día nos andamos con mucho tiempo Nos andamos con todas las cámaras Pero si tenemos esta para recorrer algo ¿Qué se puede hacer? Hermano, mira Podríamos ir caminando para allá ¿Qué es para allá? A ver los locales A ver los botes para allá Verdad A ver la playita Encima está saliendo el sol ¿Andáis con hambre? Sí, con menos Tienes cariño Tienes cariño Estarte para que para la próxima entres al jacuzzi Si quieres que engordas No, pero yo tengo hambre para comer aquí Bien Oye, no te veas Eso surfear ¿Nunca la he aplicado? No hermano Pero igual nos gustaríamos Encima que igual como vimos cerca la raya Ahí están los Allá están los surfistas Ni se ven Allá vamos a estar nosotros con un fili en la mano Allá va a llegar volando Oye, y los cabros aquí no pierden su tiempo Chiquillos, amigos de Cris MJ ¿Desde cuándo? ¿Cómo se porta el cabro? De toda la vida Tírenlo al agua al toque Tírenlo al agua al toque Tírenlo al agua al toque Este es articulado pulento Todos los cuales le tienen mala Pero aquí estamos nosotros Oye, ¿Cuál era Tobal? ¿Cuál era Tobal? Ahí está Tobal Otro Artistazo Tiene buenos temas también con Cris Ven para acá de Cris Entime hermano ¿Qué se viene de esta dupla? No, no No hay muchos hermanos en la música No Casi siempre son duplas pero de amigos Lo voy a montarlo en mi álbum este culeto Usted es que va para el álbum con el Tobal Ya Y... No, tiene que seguir dándole nomás Y... Y... Aceptarse la cámara o si se tapa el culiao Es difícil No, no No, por ejemplo El culeto El culeto Y todo es bacán Cuesta, cuesta A mí hasta a mí me cuesta Imagínense Y ya paso por la cámara Gracias Vamos a ver Vamos para allá Vamos a buscar a los dos Tiene el Ledito Flow Es el Ledito Flow Es el Ledito Flow ¿Cuál de todos más personaje aquí? El de la derecha Oye Cris ¿En qué zona de... De... De Paine iba a decir ¿En qué zona de la Serena? En la... En la antena hermano amigo En la antena En la antena No gacho No gacho No gacho nada de la Serena Gacho de la Serena Doctor Anillo Después vamos a ir a dar una vueltita Para allá Mirá Acá están Los otros amigos de CrisMJ ¿Sabes cómo estamos? ¿Cómo estamos Rubén? ¿Aquí estamos? ¿Todo bien? Vamos a dar una vueltita Hoy yo pensé que alguien que vive en la playa En la Serena Iba a llegar con guanetas Con chalas Y yo ando a patas peladas La gente cuando vive en la playa El Cachao como que no lo valora mucho Aperta casi Aperta casi Aperta casi Frio igual hermano Y cuando... Y cuando hace sol También hace frío hermano Pero corre viento helado Si por eso Es como un excelente clima de Santiago Por eso cuando va a Santiago Se me parten los labios O se me empiezan A... Me falta agua Y así por el cambio climático De ese equilibrio Ay Oye ¿Qué le dijo la gente por la entrevista? Amigos Vecinos ¿La vieron o no? ¿Te gustó a ti? Si gracias a Dios La ves todo En la casa la ves todo Incluso la han visto como... Como diez veces yo creo Mi mamá igual la veo Ya no me quieren ni ver en tu casa Y... Como te llaman hermano Ya estamos queriendo Con este lugar Por esta Duro Y el Doku viene mejor Ahí... ¿Qué vamos a recorrer ahí? Ahora que ya estamos la... Pa' acá ya veníamos No, no hay pa' que venir Este es un bloquito chiquitito A ver pa' el Doku Hermano amigo Podríamos ir pa' ¿Para tu pobla? Sí, para conocer mi pobla De un millón así Vamos a ver pa' la pobla de Cris La antena La antena se llama Y también me voy pa' la Cruz De Coquimbo hermano Para que conozcáis Coquimbo A parte de la cenera Vegan Todo el... Valle el Elk Y toda esa... Toda la zona Valle es lo mejor Valle es lo mejor Valle es lo mejor Valle es lo mejor Vamos a ver ¿Cuál es el fruto típico de aquí? La... La papaya ¿O no? Papayero Papayero La papaya Pero yo de aquí ya estamos llegando Donde está la gente Me crees que no me gusta la papaya ¿No? De puro jugo así De celadito Es como que a mí no me guste la... La sandía No, bro Es que va la burra yo creo Sí, bro Aquí estamos llegando A zona más poblada Aquí me empiezo a cohibir mi gente Empiezo a... Ah, mi gente, sí Jajaja Aquí empieza la... La capucha No, siempre... Hoy estamos desinfectadito Ahí le eché Dice M.J. estaba con alcohol gel Lo pillé por ahí Al alcohol gel no andábamos Y yo igual Mira, ahí están Los niños Disfrutando Las señoras Los botecitos Lo único malo es que no se puede hacer Paseo en bote Aquí Si no vamos a andar en bote Si no queda pendiente Pal docu Vamos... Vamos a arrendar un yate Así Oye, en La Serena te piden Bueno, que igual hay gente más mayor Quizás no... Totoralillo Más fiola Quizás no más cercano a la música urbana Pero te piden fotos en La Serena No? Si hermano, yo creo que cuando la llaman 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 Ahí se va a abrirse eso Igual es como más la población Aquí en La Plana Aquí en La Plana No, creamos que va a tener gente de... ¡Que la suerte! Terminado Viene la elite Si, viene bastante de otro lado Claro Te esperé como una hora Me pidieron dos fotos ¿Como estás ya, comad? Bueno Me senté yo el rockstar No, con pesita Si Oye, aquí estamos llegando como al... Aquí estamos llegando al... Al mercado La verdadera comida La verdadera comida de... De Coquimbo Vamos a ver con... Va de Coquimbo De La Serena De La Serena Me confundo, me confundo Oye, ¿Como te lleváis con El Menor? Ya que son vecinos No, viene mi hermano El Menor ¿Si? Incluso viene el tema con él Para el álbum Ah, verdad que me dijo Los llaman Estamos uniendo los poderes Serena Coquimbo La niña a la que le... Le dedicaste la canción Como tú ninguna Habrá visto de la entrevista O no vaya que hablaste de ella No sé, igualcito Pero igual me llegó un mensaje Ah, mierda De que? Que la había nombrado Ah, pero quien De ella? Si, de ella Me llegó un mensaje Que la había nombrado Y yo le dije que... Que no era yo O sea, que... Ah, me descarté Era oro, era oro al cinta Si, la mega persa Menos mal Menos mal lo diste No hombre, pero yo creo que La amiga más cercana de ella Igual cachan quién es No, pero aparte de eso hermano Me hablaba la escaleta loca Que hace que tenis Ah... Me metieron celosa Caí se me va el ganado No? Están haciendo tiktok Con tus partes Así en cámara lenta Ay, que rico Y sale Es candada Aquí... Aquí... A ver Me compro Aquí estamos Esta es... Hola El chorizo de la rineta Vamos Tu elige tu... Tu puesto favorito Yo le aplico al ceviche normal No mas así Yo le aplico aquí en... En la playa Pero no me gusta nada El mar Ah, no querís comer nada? No? A ver Pero vamos compremos Donde compramos? Aquí? A ver Hola Hola Eh... Un ceviche normal Tienes? ¿Cuál es ese? Deme uno a mi Me la de un poquito No gente Vamos a probar el ceviche Este no va 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 No va a comer No va a comer Que arrugó Arrugó A ver Que tal Ceviche de... Se me olvidó el nombre ¿Cómo se llama la playa? Totoralillo Totoralillo Tenemos un nuevo camarógrafo Jajaja Vamos y hablo con nosotros Esta bueno Esta bueno Mira, no te gusta El vuelto Calle Azulco Gracias Gracias Parece que venden frutas Esas que me gustan a mi Es una fruta Es una fruta Vamos a las frutas A ver Mi amorita amiga Acompáñanos Oye bueno El ceviche De Totoralillo Buenas Buenas Va a quedar con un tujo Pero algo Ni se acerca Oye, dice mi esposa Estaba contando Que en la entrevista Se le fue el 50% Del ganado por decir Que la canción Como tú ninguna Era para Una chica especial Jajaja Y le llego hasta el mensaje Yo cuando hago entrevista Eh... Después como que quedo rayado Con los artistas Como que cuando ya los conozco Vamos a escucharlos más Y con mi porola Escuchamos como tú ninguna Así estamos La tenemos pegada Bueno Antes la había escuchado Pero no Incluso hay amigos míos Que me dicen La hermana Le dedique como tú ninguna Mi porola Y fue muy bien Es que es dedicable Es muy dedicable Esta canción Si hermano, aparte igual que el tema Como que no te aburres Lo ponía 10 veces No te aburres Y no te aburres Y en la intro Que son esos sonidos Que ponía en la radio Son como pedacitos de canciones Si hermano Es un tema mío Que es el demonio en mi mente Y el otro que es Ojalá flamenco Que ese lo escuchan Toda mi familia hermano Ya tiene significado Si Tiene significado Aquí vamos a comer Unas frutitas que me gustan a mi A ver A la playa A dieta el nene Uno come productos del mar Como no está acostumbrado Él come frutitas Vamos a firmar ahí Unas frutas Unas frutas No, no Este era así Con helado Por acá Van las frutas Un velo con helado Así Ahí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Perón Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Esta es esta 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 Probablemente El ritmo El ritmo Mas mañoso Que ha pasado por el canal No comía tomate No comía fajita No comía fajita No comen ceviche Es especial Es especial Hay unos botecitos ahí Hay una estatua De no sé quién Perdón la ignorancia No sé qué Se dice un santo ¿San Pedro será? Puede que sea San Pedro Bonito 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 el sector Mucho sonido por aquí Cris está Está empezando su viaje El primero del día El primero Se lo juro mi gente Este es el primero del día Si oye En la entrevista dijiste que Ya te estas ahí como Te estas ahí dejando De a poquito va? Si hermano De a poquito Cuesta no? Lo que he dejado si hermano Con el La codeina La codeina La codeina Para que no tomen No tomen de esos chiquillos Para hacer mal Solo cuando tienes Permito de la tos Ahí está permitido No? Me siento un poquito del tos Cuando ves un poquito de coronavirus Agua cristalina Agua cristalina No te puedo creer Me siento en Miami Hermosa hermano Un bonito Hasta los puros delfines Si Debe haber uno por ahí A los sofistas Ahí estaría la segunda Con un piquero Ah si te atrevido No? No nos va a ver tanta gente No nos va a ver tanta gente Pero en el video Lo va a ver harta yo creo Hoy en la entrevista Llega como 70.000 80.000 Si hermano va para las 100k Toma no Llegaba Llegaba a las 100k Me vengo al toque Hacemos dos por todo Si iba a llegar Pero andai sin traje de baño De tirar ahí en Ah Está preparado Sarmot Se puso buena la cosa Igual me tiró a morir No es que está rica Aquí hermano De cabeza De cabeza a la roca Aquí está rico No hay el agua Full transparente Duro Dale Sería bueno Para cerrar el video Vamos a hacer una pausa Voy a terminarme este ceviche Chris va a terminar su Va a cambiar la ropa Su cosita Va a comer algo Estamos ready Antes del piquero prometido Por PCMJ Y su combo Aquí en la serena Viene el El bajor Banana speed Bueno para la banana A ella A ella La que le gusta Y el mejor A ella A ella le gusta la banana Que rico Aquí tenemos la chiquilla Para comer el agua No pero si es más pesada No pero si es más pesada Pero si es más pesada Si es más pesada Está bien Está bien No me pude resistir Tuve que comprar uno Aquí En los puestos de la serena Me siento como Pancho Saavedra Recorriendo esta vez Lugares que habla Vuela Vuela Con pantera Claro ¿Queréis? Si no Yo no le hablo No yo me tiro Me comprometo a tirarme full Si Chris y MJ se tiran Yo me tiro Si los tiramos Los dos Ya todo Yo me tiro en coste ¿Qué sabor? ¿Qué sabor tiene? Tengo chocolate, frutilla, vainilla y piña ¿Cuántos son? Tres Chocolate, piña y... Frutilla Gracias Ahí está Estoy vendiéndola No estamos enredo Hoy día nublado Si hoy es la serena Nublado Ahora vamos a ver Con el tema nuevo Nos vamos pa' la disco Nos vamos pa' la disco Después de eso Te llevo a los moteles Un bellaqueo Pa' lo ofrecer a las mujeres Pa' que se suelten Y le no aprieten Los conchipetes Los conchipetes ¿Vamos pa' la rica? ¡Playa! ¡Playa! Corte helados Se me quedan los vueltos Se me quedan los helados ya vamos a costar un ratito que va a terminar perdiendo mucha plata si no me concentro bajón cachanlo oye estas cosas no se ven en paine ni en santiago helado a la piña cuatro luquitas tres sabores, crema, piña oye ojo a esto que a Cris MJ le van a pedir un rafón otra 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 vez, uno, dos, listo, no que se puso a reír junto un super héroe, el super héroe de la serena acá no existe chupete suaz o el pájaro balde, Cris MJ es el personaje de la serena haciendo canje, deberían darle algo, si foto con el puesto una figura máxima figura máxima, foto promocional para el puesto, que te dieron, ni un juguito, nada promo gratis, ya llegarán ha sido humilde, ha sido este hermano, promoción gratis así me gusta, no como otros, como yo ya estarías pidiendo cambio no, nunca lo barça, nunca lo barça hermano estaba acá en la playa era el menú culioso no, no privado no, no hay playa privada no, pero antes era privado, estaba guapo compañero sí, sí, aquí salía pagada solamente para los de aquí, pero como salió la ley, está cagado tuvieron que pelearla no entrar al recinto privado, donde la vieron, Barça, en la playa, es algo de la humanidad mi gente, me puse con los mensajes, me siente bien, me siento como Pancho Saavedra ahí CMJ abre para su piquero, vamos a hacer una pausita para comer, y a la vuelta viene el piquero llegó el momento mi gente, al fallar al jacuzzi, va a tener que pagar, pero no, en el mar frío de la Serena y CMJ que los amigos, oiga, a falta de short, boxer no hay problema armado lo grabo y después me tiro yo sí michael phelps no fallo, no fallo se trae para acercarme para allá y ya te vamos a dejar esta sala no está grabando 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 está prendida se apaga la pantalla se apaga está todo bien está helado ahora sí está más de lado está como bajito y de repente hay un hoyo hasta el cuello peor que el jacuzzi es de Maitito estamos en una playa privada otra cosa otra cosa otra cosa ven para que saquemos la foto de la portada del video la saco yo con todos los amigos ah no, ahí con los amigos sacamos barco que se aparezcan los dos de agua aparezcan los dos así de sí saludo a mi gente vamos a salir de abajo ya, ya, ya yo vengo por acá por la orilla yo aparezco por la orilla ya pero no me grabes a ganar si no ya 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 mi gente como están soy Diego González y este es un nuevo video vlog con 3MJ que se juega el piedrazo que se juega el piedrazo el piedrazo se lo juega ya el piedrazo se lo juega yo creo que ha caído el dolor pero el que te tira pompita no, pero el que se tira pompita no, no a ver hacete viral hacede viral hacede viral para que sepan que soy no montana loco 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 el mismo no me hago responsable de esto no me hago responsable de lo que pueda pasar una bomba, ahí esperate, esperate como dice la gente ¡Montana! ¡Montana! Cayó para el lado ¡El fail! ¡El fail! ¡No le quedan rodillas! ¡El fail! 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 ¡Eco! 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 Oye Cris, para cerrar este vlog un mensajito para la gente que sacó esta visita al video anterior se interesa en tu historia se va a interesar también en el futuro docu y obviamente en este videito cortito que hicimos express si mi gente esperen pronto mi album y pronto el doku que vamos a hacer con el Diego venimos a romper full la cuarta la Selena criando el J el mejor de la anda los amigos ahí siempre apoyándolo nos vemos mi gente suscríbanse ya venimos con más nuevos videos y los saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!